El teléfono suena. Dentro del McDonald's la encargada corre a atender la llamada. Descuelga. Saluda. Hey, ¿qué pasa peña? No, bueno, lo más probable es que no dijese eso. Dejémoslo en un hola, ¿quién es? Al otro lado de la línea responde una voz masculina. Soy el detective Scott, de la policía. En mi comisaría hay una mujer denunciando un delito que ha ocurrido en ese local. Pues así es como empieza una de las historias más extrañas, retorcidas y sádicas que jamás he escuchado. Y que por cierto es más o menos reciente, del año 2004. Estamos frente a un acontecimiento tan perturbador que el cine ya se ha hecho eco de él en varias ocasiones. Primero a través de una película del año 2012 titulada Compliance y en 2022 Netflix estrenó una miniserie de tres capítulos que suman unos 180 minutos de los que sobran la mitad, muy Netflix, pero que al menos tienen las declaraciones de los principales implicados. ¿Y qué pasó aquí para que no hayan transcurrido ni 20 años y ya tenga película y documental? Pues agarraros al asiento porque esta es una de esas historias que no te dejan frío, que da mucho para pensar sobre temas tan profundos como la autoridad, el respeto al orden, la sumisión, así que ale, vamos al lío. Tenemos que trasladarnos en el tiempo al año 2004, en Kentucky, Estados Unidos. Y yo que sé, para meterle un poco de color voy a continuar con la dramatización. La encargada descuelga el teléfono y la voz policial le planta la información sin vaselina. Una de sus trabajadoras ha robado la cartera a una de las clientas que está en comisaría realizando la denuncia. La descripción que ha dado es de una chica joven. ¿A alguna de sus trabajadoras corresponde con esa característica? Pues sí, la verdad es que sí, contesta ella algo sorprendida. Y nos comentan por aquí que tiene el pelo largo, ¿es así? Eh, sí, responde a una aturdida. Ajá, rubia, ¿verdad? Le encaja alguna, ¿no? Sí, claro, Becky, se apresura a decir la jefa, anonadada por la precisión de la descripción del guardia. Bien, bien, perfecto. En breve enviaremos una patrulla. Puede que varias porque se trata de una investigación bastante seria. Otra vez un escalofrío recorre la piel de la encargada. Ella saca fuerzas para preguntar con un hilillo de voz. ¿Es un tema muy serio? No puedo contestar eso. De momento necesito interrogarla. Pásamela. Lo primero que hace la encargada es embroncar a Betty, que obviamente niega todo. Pero su jefa no es su jueza, las explicaciones se las tiene que dar a otro, así que la entregan el teléfono. Entonces, del otro lado de la línea se escucha. Hola Becky, soy el agente Daniels. Mira, hay una mujer que dice que te vio robando, así que de antemano te lo digo, no me mientas. Además, te ha descrito con exactitud. La joven, muy nerviosa, lo niega. Pero el agente, con voz calmada y actitud paciente, pide que se ponga la encargada. Y la manda que compruebe entre sus bolsillos si lleva la cartera robada y que la retire el móvil, para que no avise a ningún compinche. Y bueno, ya que está de paso, que mire dentro de su bolso. A priori no hay rastro del delito. ¿Dónde lo habrá escondido? Por eso la encierran en un cuarto más pequeño, donde poder interrogarla en más profundidad. Mientras tanto, retenla, es tu responsabilidad. Y empieza la presión porque confiese. Es interesante ver cómo marca aquí la distancia. Qué profesional, ¿eh? Y continúa atosigándola. Él le explica la situación. O es detenida, o para sacarse de dudas de si robó y evitar la detención, el juicio y toda la parafernalia, realizar un cacheo a fondo, incluyendo su ropa interior. De todas maneras, no tiene nada de qué preocuparse. Se pueden llamar a una tercera persona como testigo, o bueno, para que sea más humillante. En definitiva, la dejan en cueros. Y parece que no lleva nada. Uff, también es cierto que quien cachea no tiene el ojo demasiado entrenado, así que no hay que descartar que esté escondiendo algo. ¿Dónde lo habrá metido? De momento, el policía le pide que guarde la ropa de la trabajadora en el coche de la jefa, para que cuando la policía llegue, esté en las pruebas a mano. Además, eso logra otra cosa, que es impedir que la ladrona pueda fugarse. Como el McRata está a tope, la jefa tiene que volver a su puesto, por lo que encarga a una figura masculina, a un compañero, que la vigile. La cosa se va complicando. Desde el otro lado de la línea, el policía le pide a Kevin que registre la sospechosa, pero el chico se niega. Tras soportar una presión abrumadora de la autoridad, se marcha de la sala. En esa tesitura se necesita una nueva figura masculina, de confianza, el novio de la encargada. Un señor de 50 años, monitor de tiempo libre con niños y con pintas de cateto. Y ahora es cuando la historia se pone bien turbia. El agente pide a Walter, que es como se llama el individuo, que la registre. Algo que él no acaba de entender demasiado. Piensa, bueno, estoy ante un profesional, sabe lo que hace, por lo que no cuestiona mucho más las cosas y acaba siguiendo las instrucciones. Y en este nuevo registro, ella ya no va vestida. Después de que su jefa se llevase la ropa al coche, solo la queda el delantal. A regañadientes se lo quita, tras hablar con el oficial que le explicó las consecuencias de no colaborar. Y tampoco hay mucho que ver, parece que no tiene encima el dinero. Pero los ladrones tienen sitios y cavidades para guardarlo. Así que como en la cárcel, a darse la vuelta, agacharse y toser para ver si esconde algo. No, entonces puede que esté atascado. Toca dar saltos de mariposa. Vaya, nada, tampoco. La chica no entiende demasiado y está poco colaborativa, por lo que para hacerla respetar la autoridad hay que enseñarla a quien manda. Tal vez unas nalgadas la presione para que confiese. Se tumba sobre el regazo del ayudante improvisado, como hacen los niños pequeños y este la azota, durante aproximadamente unos 20 minutos. Imaginad la presión a la que está sometido el pobrecito. Para aliviar tanta tensión, el policía tiene una idea. Ella debería de gratificarle con la boca. Y aquí, muy gráficamente, el director del metraje pone en plano una pajita, de las de chupar refresco, bueno, un poeta. Tras bajarle el calentón a Walt, este abandona la sala sin que su novia, la encargada, se entere de nada. Quedó la vacante de vigilante y otro hombre a fin al local entra en juego. Va a la sala donde tienen retenida a la muchacha y le pasan el teléfono al oficial Perkins, que pide continuar con el procedimiento. Pero, por fin, nos encontramos en esta historia con alguien con dos dedos de frente, al que esas formas le parecen sospechosas. Como le suena raro, se dijo, no, 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 esto está mal. Y le pregunta, ¿estás seguro de que eres policía? Silencio. Se escucha una risa y cuelgan el teléfono. La pesadilla había terminado. Y es que todo lo que acabáis de escuchar simplemente era una broma. Una muy larga que había durado cuatro horas. Si no sospechaste desde el principio que algo iba mal, lamento decirte que tienes un serio problema con la autoridad. Aunque, si te sirve de consuelo, no eres la única persona que se lo tragó. En total, se contabilizaron 73 incidentes en 32 estados durante 10 años. Pero, ¿cómo lo hizo para estar en tantos sitios? Bueno, pues porque el tipo no necesitaba estar presencialmente. Rebobinemos. Conozcamos su modus operandi. El bromista, cuando llamaba, hacía una descripción muy vaga del supuesto delincuente. Mujer, joven, rubia, casi de seguro alguien coincidiría. Solo había que esperar que el encargado de turno señalase a ese alguien. Y eso no solo lo usaba al principio, sino que era una estrategia que continuó durante todo el interrogatorio. Por otro lado, el supuesto policía buscaba la complicidad de los encargados. Constantemente dice a sus cómplices que lo están haciendo muy bien. La aprobación por parte de la figura de autoridad consigue el efecto de que quien reciba órdenes no se las cuestione. Tú sigue que lo estás haciendo muy bien. Si en algún momento el verdugo duda, se lanza sobre él el peso de la sospecha, y se le señala como un posible cómplice. Gracias a eso, se la disuade de pensar demasiado. Además, ella, para hacer ver al supuesto agente que está equivocado, se convertirá en su mayor aliada. Atenta, Peña, a esta escena donde la joven pide ayuda. El manipulador ha conseguido implicarla en su juego, al punto que ella también se siente responsable de la situación. Mira, se posicionó del lado de la autoridad. A ver, a ver, ¿cómo es eso? ¿Que la policía viene diciéndole su nombre? No, 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 eso es mentira. Ella misma fue la que vendió a su empleada. Pero, por desgracia, su mente ya está trabajando de una manera muy retorcida. Y el problema está en la credibilidad natural que le damos a ese tipo de cuerpos. El acosador telefónico en esa llamada fue capaz de manipular a varias personas. ¿Estamos hablando de que ese tipo era un genio de la manipulación? Yo, honestamente, pienso que no. Y aquí os voy a dar una opinión impopular bastante retorcida. Pongamos como ejemplo al señor de 50 años, el prometido de la jefa. Para mí, ese desgraciado aprovechó la coyuntura. Se encontró con una situación donde podía abusar de alguien. Y en vez de negarse y frenar esa situación, pensó en utilizar la excusa que alguna peña aplica con los pacos. Solo recibía órdenes, está haciendo su trabajo. Como veis, se trata de un argumento de mierda cuando se aterriza sobre casos reales. Aquí queda patente. Pero dejemos de lado a los agresores y centrémonos en la víctima. ¿Cómo pudo sucumbir y formar parte del juego? Lo primero que hizo el manipulador fue inyectar la miedo, diciéndola que iba a acabar presa. Es decir, la extorsionó usando el temor que genera la policía y el posible castigo que dan. Nadie quiere ir a un juicio y tener que demostrar su inocencia. Además, la justicia falla y la palabra de un policía vale, para el juez, bastante más que la tuya. Frente a esa situación de ser aplastado por el sistema judicial, se derrumba. Lo que, por cierto, no dice nada bueno de nuestro sistema judicial. Y eso me lleva a una reflexión. El ciudadano moderno actúa y se mueve bajo el miedo del Estado. Y por desgracia, eso va peor, porque cada vez está más regulado y es más asfixiante. Con el paso del tiempo ha aprendido a construir una maquinaria burocrática y judicial que funciona como una apisonadora. ¿Pero esa es una justificación suficiente para que ella haga todo lo que la dicen? ¿Para volverse sumisa? Creo que para armar este rompecabezas necesitamos una pieza más. Y Lois, la chica que se quedó atrapada, tiene la respuesta. Yo nací en un hogar típico militar, muy disciplinado. Yo lo he enseñado cuando mi papá y mi mamá me dijeron que hacer algo que absolutamente no lo hice. Si algún adulto me dijeron que hacer algo, absolutamente no lo hice. No argumentos. Que recibiese una educación militar explica muchas cosas. Como ella bien dice, estaba acostumbrada a recibir órdenes y a cumplirlas sin pararse a pensar. Es decir, le habían enseñado a no tener espíritu crítico. La habían educado para ser parte de un modelo vertical, jerárquico, donde es una pequeña pieza más, que es tratada como un sujeto pasivo, sin voluntad, carnaza de fábrica o de empresa. No se puede imaginar a un 18 años, lo que está pasando en tu mente. Este es alguien que siempre ha seguido órdenes, probablemente, en su vida. Su vida ha sido sobre órdenes. Van a la iglesia, van a las chicas, van a la escuela. Este problema no solo se resume a un ámbito doméstico. Uno de los principales objetivos de la escuela institucional es lograr individuos obedientes. Escucha al profe, estate callado, haz los deberes, siéntate, aprende cosas inútiles que no te interesan. Y sobre esto último, no sé si habrá una mayor demostración de sumisión que esa. Que, dicho sea de paso, también es piedra angular del fracaso escolar. El obligarlos a llevar un uniforme los hace perder su identidad. Otros lugares donde a la gente se la vista igual es en las cárceles y en los campos de concentración. No digo más. Frente a esa propuesta estatal han surgido proyectos educativos como la Escuela Libre de Paideya, en Mérida, donde a los niños se les educa en libertad, sin una figura de autoridad que les mande, buscando su autonomía y alimentando su espíritu crítico. Ese sería el mejor antídoto para que no se diesen situaciones como la del McDonald's. Pero claro, al poder no le interesa que seamos desobedientes. ¿Y qué ocurre con esos proyectos que buscan la emancipación del ser humano? Pues que son sistemáticamente atacados por el Estado. Hace un tiempo, el Ayuntamiento de Mérida proyectó en su plan urbanístico una rotonda sobre Paideya. Como la gente y los niños se organizaron, les tocó recular. Desde entonces se ha dado un plan sistemático de abandono hacia la escuela, y se han realizado obras que han cortado la ruta natural del agua, haciendo que el colegio sea un sumidero. Cada vez que llueve, se lía. Los padres y la gente del cole han pedido solución a una situación que realmente pone en riesgo a los niños. La respuesta ha sido silencio. Aquí tenéis un claro ejemplo de violencia administrativa que además es ideológica. Y es que ya lo he dicho antes, los Estados nos prefieren sumisos. Por eso no solo no van a visibilizar ni apoyar proyectos de educación libre como Paideya, sino que van a ir a por ellos. En la descripción os dejo un link por si queréis conocer más en profundidad lo que está pasando en Mérida. Y también se les puede ayudar mandando cartas al Ayuntamiento pidiendo que tomen medidas. Y esto a cuento de que, bueno, pues es importante que existan proyectos así para que no se den frases como esta. Ah, y otra víctima con la misma cantinela. Recordemos que hubo setenta y tantos casos y viendo las entrevistas a las víctimas uno puede entender qué está pasando. Que nos educan con mentalidad de esclavo. Pero volvamos con nuestro tema. Y para que entendamos hasta qué punto la gente respeta la autoridad solo por miedo, escuchemos esta frase que dice Luis. Ay, no, hija mía, no hiciste lo que había que hacer para sobrevivir. Ni siquiera había una amenaza física real. Todo estaba ocurriendo por teléfono y no tenías nada que ocultar. Hiciste eso porque desde niña te programaron para aceptar órdenes sin pensar demasiado. A sentir miedo hacia las represarias por desobedecer. A no tener espíritu crítico y no cuestionar. Y bueno, eso tiene riesgos. Pero lo más salvaje de todo es cómo la víctima en su rol se vuelve cómplice. Y me diréis, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Mirad esta situación. En un momento dado, la encargada entra a la habitación mientras su prometido la tiene en cueros. A la chica, claro. En vez de dar la señal de alarma, ella se viste rápido para que su jefa no se entere de que lo que está ahí pasando está mal. Dios, me explota la cabeza con esa complicidad víctima verdugo. Y de paso pone de manifiesto como lo de la autoridad es un juego que sabemos que está mal, pero que también nos metemos muy dentro del papel. Seguro que mientras estoy hablando de todo esto, alguien se le vino a la cabeza el experimento de Milgram, el estudio psicosocial que servía para comprobar hasta qué punto renunciamos a nuestra voluntad y cometemos actos moralmente cuestionables solo porque una figura de autoridad nos lo dice. Bueno, pues ese estudio al final certifica que relegamos la responsabilidad a quien nos dio la orden y nuestra conciencia queda limpia. Y bueno, no hace falta que lo explique, creo que todo el mundo lo conoce. Es el del investigador que pedía dar una descarga eléctrica cuando un sujeto de estudio se equivocaba. Cada vez se aumentaba más la descarga y se llegaba a límites que serían mortales. Se estimaba que solo entre el 1 y el 10% terminara el experimento, pero lo acabaron muchos más de la mitad. También está el de la cárcel de Stanford, en el que a un grupo de personas se les da distintos roles de preso y carcelero y pronto todos, hasta el investigador, se emborrachó de poder. Pero también hay otros experimentos sobre el tema de la autoridad que son menos conocidos y no por ello menos interesantes. Como el que planteó Kurt Lewin en los años 30 del siglo pasado, donde se lanzaba la pregunta ¿Qué modelo de liderazgo es mejor? ¿El autoritario, uno democrático o uno libertario? ¿Y en cuál de los tres modelos se alcanzan mejor los objetivos? Para llevarlo a cabo seleccionó a un grupo de niños en un campamento y les puso monitores que eran o mandones o dialogantes o que les dejaban hacer. El resultado, eran mucho más eficientes en el modelo autoritario, pero eso también les volvía violentos. En el canal de Antropología en algún momento tendréis un vídeo sobre esto. Nadie va a cuestionar que el bromista telefónico es culpable, pero ¿hasta qué punto no hay una parte de la responsabilidad en la víctima? Al fin y al cabo siempre tuvo la posibilidad de negarse, de levantarse, de decir No, mira, hasta que no vengan los guardias de verdad no pienso hacer nada. Pero en cambio entró dentro de un juego bastante sádico y oscuro. Podríamos usar ese ejemplo como un espejo de nosotros mismos y preguntarnos ¿Hasta qué punto somos responsables de la situación de dominación en la que vivimos? ¿Y hasta qué punto asumimos que no hay otra salida? Cuando la salida está en nosotros. Antes de cerrar este tema falta una última pregunta importante. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Bueno, pues una persona que disfrutaba con el sentimiento de poder y de superioridad. Que disfrutaba de la humillación y de manipular personas. Ese señor habitualmente repetía un nombre, Inspector Scott. Su forma de actuar era que elegía locales de comida rápida, tipo Taco Bell, Burger King, McRata... Y seguía un protocolo. Elegía siempre pueblos pequeños de zonas medio apartadas, donde se confía en la figura de autoridad mucho. Todas las víctimas repiten lo mismo. Ahí es más fácil encontrar gente sin carácter, sin inquietudes, obedientes y en situación precaria. Por ejemplo, la protagonista de esta historia cobraba 2.80 dólares la hora y la estaban acusando de haber robado 50. Además, siempre usaba la misma estrategia. Aparte de lo de las descripciones vagas en las que casi cualquiera puede encajar, parecía seguir un orden. Primero pedía que se quitasen los zapatos, luego los pantalones, luego la camiseta. Parece que es un orden lógico, pero realmente estaba midiendo la capacidad para cooperar de su cómplice involuntario. El tipo iba subiendo la intensidad, comprobando los límites de la presa. Y de mientras hablaba mucho para no dejar pensar a la víctima. Simplemente con eso les ganó la batalla intelectual. Finalmente resultó ser un funcionario de prisiones en Florida. En esta historia hay varios temas que cuando los reflexiono se me ponen los pelos de punta. El primero es, qué hardcore me resulta que tu agresor te esté dando abrazos. Y esto lo digo por su jefa. Tiene que hacerte un clic en el cerebro eso. Lo segundo, sorpresa para nadie que el agresor fuese un funcionario de prisiones. Ay, ¿a dónde te lleva la frustración de ser un medio blanca? Y de paso me hace pensar en el fetiche casi sexual que es el poder. Otra cosa que me llamó la atención es que la broma solía acabarse cuando entraba alguien ajeno. Veía la escena y decía, eh, no, hasta aquí. Todos los que en un primer momento entraban a formar parte del juego, hasta la víctima, tomó un rol. No eran capaces de abandonar esa dinámica. Y una cosa que me preocupa es que después de haber visto el documental y las reflexiones que hace la gente, nadie se para a pensar que tengamos un problema de educación con la autoridad. La solución, o mejor dicho, el parche, fue aumentar el castigo por hacerte pasar por policía. Ah, y lo más escalofriante, McDonald's, que llevaba años recibiendo denuncias, que estaba enteradísima de todo esto y no puso en aviso a ninguno de sus trabajadores. Ni siquiera se molestó en mandar una circular. La verdad es que no sé si por evitar un escándalo mediático que acabó sucediendo o por qué es política de empresa no cuidar a sus curritos. Dios, este señor vive en el país de la piruleta. Creo que estas afirmaciones, así de escalofriantes, tan poco reflexivas e ingenuamente apartadas de la realidad, son el caldo de cultivo ideal para sucesos como la llamada del McDonald's. Ahora quiero agradeceros llegar hasta el final del vídeo y enviar un saludo a Joa, a Osvaldo R y a Ever. Soy Ronald McDonald's, estás en el circo del consumismo y nos vemos en los vídeos.